Vamos a dar el nombre de la Virreina de San Camilo 2015 y obviamente ya sabemos quién quedará la reina, ¿no? Cabe recalcar que la Virreina, en caso de que la reina no pueda terminar su periodo, ella quedará en reemplazo, ¿no? Así es. Una vez más queremos destacar el arduo trabajo de los señores del jurado calificador y una vez más demostrado la transparencia del evento en esta noche. Para ambas familias y para ambas barras, por favor, con todo el respeto del mundo, las chicas se han destacado en esta noche y hemos dado lo mejor como organización. Lo que designamos de ustedes y lo que merecemos de ustedes en esta noche es respeto con la que quede electa reina y Virreina. María Elisa, queremos agradecer el comportamiento del público. Ha sido espectacular para hacer un evento que es gratuito. Hemos tenido una espectacular acogida al público. El respeto ha sido formidable. Así que esperemos que esto siga así luego del resultado que vamos a dar en este momento. Entonces, tenemos... Yo no me puedo ir sin despedirme de mi Policía Nacional. Gracias por estar aquí presente brindando la seguridad. Ya no los tengas más, por favor. Ya están, a ver. Vamos al resultado. Y la nueva Virreina de San Camilo 2015-2016 es... ¿Qué dicen las barras? Lo decimos juntos. ¿Qué dicen las barras? Lo decimos juntos. Lo decimos juntos. Vamos a decirlo juntos. A la una, a la dos y a las tres. La nueva Virreina de San Camilo 2015, recayó la señorita Flor Alejandra Zambrano. La Reina de San Camilo es... Andrea Zestilia Villasís Fernández. Andrea Villasís, Reina de San Camilo 2015. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Y con esto, damos por el inicio de las fiestas de San Camilo, con su nueva reina, Andrea Villasís. Señoras y señores, muchas gracias. Señoras y señores, recibimos a Ricardo Arjola de Yo me llamo.